... ... ... ... ... Hubo uno de los mejores bateristas en Colombia de música tropical yo lo conocí Wilfredo Cuau Mora él es el papá de Enrique Cuau de Gustavo Cuau de estos Cuau bateristas tocó con la orquesta de Lucho Bermúdez y con los Caribe un señor baterista un señor yo me acuerdo cuando estaba terminando el primer semestre mi papá le habían contratado para poner una orquesta en Casino Pedrancada en Santa Marta fuera de Santa Marta más para el aeropuerto entonces mi papá me llamó tengo una necesidad para que vengas a hacer aunque sea un mes una temporadita en Santa Marta y allá yo trabajó ahí con el maestro Peñalosa trabajó ahí también ahí trabajaba en los fines de semana ahí estaba el hijo de Peñalosa Tony Peñalosa que vive en fundación yo me hablo con él él vivió aquí en Bogotá y trabajó en Hipocampus con Gabriel Rondón con un pianista Guajiro Manricura se acuerdan de Armando Manrique él era bolerista y baterista bueno ya es un señor yo lo entrevisté hace un año en Puerto Colombia entonces él también contribuyó a todo este movimiento de la música tropical miren amigos aquí hay una foto bueno miren confieso que seguramente se nos van a quedar por abordar algunas cosas del maestro Echeo yo estoy abusando yo pensé que esto era una cosita corta pero no miren es que esto es una cosa toda una vida si si a que edad murió el maestro Echeo si hombre bueno pero tuvimos la oportunidad yo lo llamé desde Barranquilla estaba con Ronnie y él nos atendió y bueno muy bien miren amigos aquí una foto no sabía bueno de 1949 en Barranquilla Barranquilla bueno amigos miren esto no fue en Bogotá entonces probablemente estoy especulando porque en Barranquilla estuvo la orquesta Sosa dirigida por un boyacense que se llamó Luis Felipe Sosa y cuando él fallece vinieron aquí en 1938 en Bogotá a conmemorar los 400 años de la fundación de esta ciudad con Peñalosa con Pacho Galán y bueno entonces volviendo para la costa por Puerto de Río falleció el maestro Sosa de un paro y tomó la orquesta un italiano Guido Perla y fundó la orquesta emisora Atlántico Jazz Band no sé no sé si estos músicos hayan hecho parte probablemente porque si es de 1949 es probable que esta orquesta haya sido con músicos de ese entonces ¿no? es posible que este haya sido un saxofonista conocido aquí en Bogotá ¿cómo se llama él? Alex Acosta le decían el muñecón un saxofonista bueno él fue quien grabó las cuatro fiestas que grabó Adolfo Echeverría él fue entonces este muñecón fundó una orquesta aquí en Bogotá bueno él trabajó en la orquesta de la policía y todas esas cosas murió aquí bueno a condiciones un poquito ahí pero bueno no conocía esta nómina ni esta fotografía histórica no sé pareciera Miguelito Ospino no sé si sea ese no sé estoy especulando porque esto es del 49 entonces no no hay pero bueno es una fotografía de Barranquilla los Ospinos eran del Caribe y se establecieron en Cali Miguelito Ospino que estuvo con Lucho vivió 103 años y murió en España y ese pequeñito que hizo los solos en la pollera colorada que sale ese video que lo grabaron en revisión ese es Miguelito Ospino que tiene unos hijos con el grupo Nietzsche y unos hermanos de familia musical entonces bueno se nos van a quedar muchas cosas lo recuerdo mucho de Miguelito Ospino porque él era que hacía solo en esa época de Bon Partino acababa trompeta y tocaba un voz de Bon Partino más pequeño yo no me acuerdo como se llama instrumento pero él era hacía mucho solo y además bailaba salía y lo sacaban cuando estaba con los orquestos lo sacaban y salía hacia su show pues no sabíamos eso si uno lo ha visto pero era un personaje para tocar él hizo el solo en la pollera colorada la trompetista ese bajito ese es Miguelito Ospino y su nieto me compartió unas fotos que yo se las voy a compartir bueno amigos aquí hay unas fotografías es que esto es de nunca acabar pero maestro resúmanos por favor así brevemente quien ve usted aquí miren Hogar Club esto es quien? fue en Bogotá? en Bogotá en Ingravisión en la 24 ya y esto para ver que yo recuerde esta es la orquesta de Ramón Rupaín oh Ramón Rupaín este es el español Pepe Pepe García Pepe García Pepe García bajista Pedro Amaya esta mi papá esta como llamaba este es Arnedo ah Fillo o Carlos Arnedo Carlos Arnedo ok este ellas eran ellos eran uña y carne que se llamaba no me acuerdo el nombre si era un baterista país ah ah ya pues bueno pero esto ya tuvo que ser por ahí a 70 eso eso si por ahí si esto que es donde fue esto que es Esto es la de Intravisión. Creo que porque los uniformes, en esa época había orquestas que trabajaban con el nombre de orquesta ESU, orquesta Shell, entonces posiblemente una de esas orquestas por el uniforme creo que es una de esas orquestas. Es que la Shell fue una compañía de petróleo inglesa o americana, no recuerdo, que también patrocinó música aquí en Bogotá. Tanto discos como agrupaciones. Por ahí guardado hay un disco de Shell. Sí, muy bueno. Hacieron orquestas. Y esta es la orquesta del Tiquindama. Ah, miren aquí. Ah. Pero esta presentación en la media torta. Ah. Cuando, en la época en que se cumplía la ley aquí en Bogotá, cada vez que llegaba un artista internacional tenía la obligación de hacer una presentación en la media torta. Eso fue, bueno, y sí, y no solamente ahí, de pronto en la cárcel de mujeres, en fin. Amigos, es que aquí en Bogotá, no sé si fue un alcalde que hizo, digamos, emitió un decreto, obligatoriamente artista extranjero que viniera a presentarse aquí en la ciudad de Bogotá, tenía necesariamente que hacer una presentación gratis, tanto en la media torta o en otro establecimiento público del distrito, pues con fines sociales, digámoslo así. Yo recuerdo, bueno, me dijo un periodista que presentó en la media torta, Juan Romero, que presentó a Julio Iglesias, y bueno, ahí hubo, eso fue un episodio ahí medio. Pero tenían obligatoriamente que presentarse, sin remuneración económica. Esto lo derogaron, esto se cayó, no sé qué pasó. Bueno, los empresarios dijeron que esa... Empezaron a buscarle el quiebre, entonces ya los músicos ya no llegaban aquí a hacer la presentación gratuita, porque eso siguió así un tiempo. Pero, entonces, en vez de presentarlos en sitios para el público general, llegaban y los llevaban a una casa, o a un club privado, o algo, y hacían la presentación allá. ¡Qué horror! Eso es una función social del artista con la ciudad que... Y en Barranquilla, en el camionazo también pasó que los artistas empezaron a cogerle miedo a la media torta. ¿Por qué? Porque la media torta, por el clima, por la altura, y porque en esa zona de la ciudad baja un... Un venta. Un venta. Un venta. Un venta. Un venta. Sí, 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 sí. Había muchos artistas que... Que solo abrir la... Teatro al aire libre en la media torta. Sí, sí. Y ahí se presentaron muchos y el maestro Cheo trabajó y... ¿Esto también es en la media torta? No. No, no. No, esta es la sede de la casa del Gordo en la 24. ¡Ah, qué buena esa señora! Sí, sí, sí. Bueno, es así, les confieso que no... En fin, bueno, vamos a hablar rápidamente, amigos, de este disco Lo Mejor del Año Bailable. ¿Esto de qué año sería? Esto tuvo que ser por allá 70. Sí, bueno. Venga, aquí miren esta carátula, amigos. No sé, ¿Usted recuerda algo de esto? Cheito Guerra y Los Fabulosos. Canta Pepo, Chepe y Tito. Tito... Tito Ávila. Tito Ávila. Tito Ávila fue un cantante... Bueno, no sé, él era como de Calamar o de Magangue, algo así. Él fue el que cantó Arbolito de Navidad de José Barros y tuvo un estudio de grabación acá. Sí. No sé quién era Pepo ni Chepe, bueno, en fin. Sí. 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 ¿Qué destacamos acá? Este fue un disco que grabaron en el estudio de Tito. Sí. Ah, ok. No sabía yo muy buen que digamos, pero... Bueno, pero peor registro. Ahí está, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Entonces, cuéntenos su participación en las danzas tradicionales. ¿Usted con quién? Bueno, ya nos había dicho que había hecho parte de... con Delia y con... Eso es con Delia. Con Delia. Pues yo participé con Delia, pero solo en ensayos, ya en presentación y eso no. Ah. Luego me fui con una alumna de Delia que se llamaba Duras y Fuentes, que formó un grupo que se llamaba, el padre de Ponserrata le decía a ella, ¿no? Sí. Pues ella viajamos a Miami, a encuentros internacionales. Después llegué y me integré con mi género, ¿verdad? Pues ella sí estuve varios años. Sí. Sí. Ella vive aún. Ella vive. Sí. Yo tengo una foto de ella recién. Sí. En el enterro de mi papá. Sí, 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 ya la vi yo. Sí, sí. No, con... Esto es... Saludos a Colombia. Este es el Teatro Radio City Music Hall en... En Nueva York. Nueva York. Nueva York. ¿Quiénes salen ahí? Contrataron a Delia Zapata, hicieron una temporada como de un mes allá en Radio City. Bueno, ustedes me dicen si estoy en... ¿Será que la maestra Delia Zapata tal vez fue... Ustedes me corrigen porque la conocieron. Yo la conocí pero no hice parte de danza esas cosas. Tal vez la maestra que enseñó a Colombia a las danzas, en las danzas tradicionales. Algunos la cuestionan que este pase del Buyerengue a Nodara. Sí, siempre ha habido... Sí, en fin. Pero Delia sin duda fue un personaje en la danza tradicional. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, ambas, las tres que mencionamos, no sé si se nos escapa otro modo más... Yo mencionaba esos Jacinto de Aramillo y obras... ¿Cómo se llamaba uno? Cuando fundaron el Ballet de Colombia, la parte de costas la viticia de Delia Zapata, la de la Mastro del Interior, Villanos, la dirigeamos... Era en esa época que eran famosos, sí. ¿Masito de Aramillo, no? No, no, no era. ¿Entonces? ¿O campo? No, bueno, no. Sí, de pronto ellos... Los que nos escapa, sí. Pero después ya hubo ahí unas tramas... Por tanto, le pularon el ballet a ellos y se lo entregaron a Sol y a Sol. Bueno, pero lo que sí hay que destacar es que, bueno, Delia Zapata abrió un sitio que todavía creo que lo tiene el nieto, por allá en la Candelaria, que se llamó el Palenque de Delia. Y Delia trajo, bueno, junto al doctor Manuel, ellos trajeron a los gaiteros, a Zajacito, a la generación vieja de Toño Fernández, los hermanos Lara, hicieron una gira por la Unión Soviética, Japón, Europa, etc. Entonces, con bailarines tanto del Caribe como de aquí, del interior, de todas partes, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, mostraron la cultura afrocolombiana. Porque traer una... Bueno, yo tengo entendido que antes de Delia, que el primer grupo que se presentó... Delia se presentó en 1953 en el Teatro Colón de Bogotá. ¡53 todavía! Esta Bogotá era aquella de... de Ala Miss Rey. Yo no había nacido. Sí, sí, por eso estamos hablando de esa Bogotá de Ala Miss Rey. Y antes se había presentado un grupo de danzas de Bolívar, de Cartagena. Entonces, era un sitio donde se presentaban las orquestas sinfónicas, música de cámara, ópera, zarzuela, toda esa música europea. Entonces, presentar en 1953 tambores de Palenque, el papá de Paulino Salgado, Valdés, Batata, que fue nuestro maestro aquí de los tambores. Bueno, lo conocimos. Entonces, impactó a la ciudad. Porque aquí hubo un periodista de Calibán del tiempo. Ustedes recuerdan que dice que Lucho Almudas trajo una merienda de negros. Esto lo digo porque la entrada de la música del Caribe afrocolombiana a Bogotá no fue fácil en un principio. Y las danzas, ver bailar un CRCC, un mapalé, consideraban eso como muy obsceno, muy vulgar. Pero poco a poco, lo que quiero destacar, o queremos decirles que, o ustedes me dirán, sí, que gracias también a la música, digamos, caribeña, afrocolombiana, y las danzas contribuyó al desarrollo social de esta ciudad. Sí. 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 Un poquito más extensiva. Sí. Y a comunicarse más. A cambiar los estilos de la ropa. por la música y la danza por la gente que llegaba de tierras calientes porque no solamente de la costa atlántica del Pacífico del Pacífico del Pacífico Bogotá es una ciudad hoy en día cosmopolita pero es el resultado de esa confluencia multicultural aquí de todo y aquí nos volvemos ciudadanos de Colombia y quienes vivimos en Bogotá yo me considero un bogoteño yo soy costeño pero he vivido más acá que sigo siendo caribe pero sin duda Bogotá se ha transformado ya no es aquella ciudad entre comillas cachaca que había hace 70 años ahora en Bogotá bailan los muchachos de ahora tocan mejor la gaita que cualquier zanjacitero aquí hay de todo Bogotá se ha transformado eso es otra ciudad y siempre ha habido música y danza en Bogotá de todos los colores y para todos los gustos